Hola amigos, bienvenidos a este programa de la serie Entre Todos. Mi nombre es Pili Reyes y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es sobre el dinero. Y para eso tenemos a un invitado muy especial. Él es José Manuel Goch, autor del libro Secretos del Dinero, el libro que los banqueros no quieren que leas. Hola José Manuel, ¿cómo estás? Hola Pili, encantado de estar aquí en tu programa. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros en Ciencia y Espíritu Televisión. Gracias a ti y a vosotros del equipo. Bueno José Manuel, a ver, cuéntanos de qué va el libro, de qué se trata tu libro. Bueno, el libro trata e intenta describir cómo funciona realmente la economía, la economía real, no la que nos cuentan en la televisión, sino la que funciona. ¿De dónde viene? Bueno, el caso, me vino la idea del libro cuando leí unos cuantos libros sobre economía. Cada libro pasaba de un autor a otro, hasta que me encontré uno que se llamaba The Creature of Jekyll Island, que es la criatura de la isla de Jekyll, de G. Edward Griffin, que prácticamente es el libro que me ha inspirado, el que yo escribí. Entonces, buscando información en castellano sobre todo el tema, me encontré que no había mucha. Y pensé, bueno, pues alguien tendrá que hacerlo, tendrá que dar un paso para intentar explicar con palabras claras, no universitarias, digamos, para que todo el mundo pueda entender lo que yo llamo el fraude económico en el que estamos, de cómo crean el dinero de la nada como deuda, de cómo los bancos también son los que prestan a los gobiernos. Y luego los gobiernos, pues claro, los gobiernos ponen impuestos a la gente para pagar esas deudas. Por ejemplo, aquí en España, hace un par de años, modificaron la Constitución para decir que el pago de la deuda era lo más importante que había. Y es la única modificación que han hecho en la Constitución. No han cambiado en tantos años la gente diciendo hay que mejorar la Constitución, hay que mejorar no sé qué, poner aquello. Y solo se ponen de acuerdo para esto. ¿Por qué? Porque los gobiernos están a las órdenes, ¿no? De lo que podríamos llamar élite financiera. Y entonces, pues el libro lo que hace es hablar sobre esto y explicar, quizás no muy detalladamente, pero sí hacer una introducción a las personas que no están dentro de la materia económica para empezar a ver por dónde van los tidos, ¿no? Claro que el día a día ya nos lo va demostrando. Claro, claro. Pues yo he estado viendo que has vendido muchísimos, muchísimos libros. Dinos a la gente dónde puede encontrarlo, tu página de YouTube y dónde puede encontrar tu libro. Sí, bueno, mi página de YouTube, pues sería youtube.com user, ¿no? Barra H. José Manuel. Y mi libro está disponible en Amazon. Además, bueno, he publicado, autopublicado ocho libros, claro que son de temática diferente, porque yo empecé escribiendo poesía, ¿no? Cuando era adolescente y luego mi sueño era publicarlo. Y bueno, cuando estuve en internet y vi las posibilidades, pues lo autopubliqué. Luego hice una segunda parte de Secretos del Dinero que habla de cómo precisamente al estar a las órdenes no estamos en democracia, lo que llamaríamos gobierno del pueblo, ¿no? Y entonces lo explico. Y esto en Amazon para el Kindle, solo está digitalmente. Y también en mi blog de noticiasalternativas, cronsup.com, se pueden encontrar, hay una zona en la parte del menú que pone descargas gratuitas, donde también se pueden encontrar mis libros gratuitamente en PDF. Porque lo considero como dos mercados diferentes. Uno es el Kindle, ¿no? Que tiene un formato diferente. Es para las personas que tienen el Kindle. Y hay personas que no tienen el Kindle o no tienen maneras de poder acceder a mis libros. Yo, como siempre he considerado que la información y el conocimiento tiene que ser transmitida y de una forma transparente, pues entonces los coloqué también en mi web para la descarga. Muy bien, genial. Quería hacerte una pregunta. Entonces, ¿estas crisis son creadas intencionalmente? Sí, yo he llegado a la conclusión de que son creadas y incluso me he encontrado cómo lo hicieron y básicamente consiste en retirar el efectivo, ¿no? De los gobiernos, digamos, de la gente. Y lo que hacen es, al retirar el efectivo, claro, la gente vende sus joyas, vende sus tierras. Y entonces esta élite, al producir y crear el dinero, digamos que nos compren a precio de saldo. Por ejemplo, fijémonos cuando empezó la crisis, que empezaron a aparecer con musetas las tiendas de compro Odo. Sí. ¿Por qué? Pues a través de esas tiendas de compro Odo han ido comprando la riqueza física, material, ¿no? Porque el Odo siempre ha sido el dinero que ha traspasado los milenios, ¿no? Digamos que los seres humanos hemos utilizado el Odo como dinero durante miles de años. Entonces, si tú arrancas la riqueza física a la gente, si luego alteras las leyes de los gobiernos y estas que nos encontramos, pues, por ejemplo, aquí en España, personas que ahora trabajan por cualquier cosa, por lo que sea, como sea. Y entonces, cuando tú estás así, como sea, o por lo que sea, acabas siendo un esclavo, sencillamente. No trabajas más para comer, para sobrevivir. Eso no es vida. Nos tienen el modo de supervivencia total, totalmente. Sí, sí. Actualmente ya estamos en fase de supervivencia y si vemos a los economistas anglosajones o, por ejemplo, los comentarios que hubo en esta última reunión de Davos en Suiza, están hablando de guerras mundiales. Dicen, claro, es que este tipo de crisis siempre acaba como una guerra mundial. Digo, espérate un momento, ¿cómo que siempre acaban como una guerra mundial? ¿Eso es lo que nos habéis estado dirigiendo desde el principio? ¿Esa es la idea? Porque si nos fijamos, parecen que están siguiendo el mismo manual del siglo XX y es algo que tendríamos que estar muy pendientes de que no vuelva a ocurrir, por supuesto. Claro, estamos viviendo en un sistema que ya está caducado, que antiguamente funcionaban este tipo de cosas, de guerra y demás, pero claro, el sistema está cambiando y ahora ya intervienen otro tipo de factores como China, Rusia, países BRIC. Cuéntanos algo de eso. Sí, eso también es curioso porque si analizamos la historia del siglo XX, por ejemplo, si leemos los libros de un par de profesores, uno Harold Quigley y otro Anthony Sutton, nos damos cuenta de que lo más probable que está ocurriendo ahora con China y Rusia es que sean solo como las dos caras de la misma moneda. Por ejemplo, yo me sorprendí mucho porque esto no me lo habían enseñado en la escuela, de que la Unión Soviética fue creada, financiada por los industrialistas alemanes y los industrialistas de Wall Street, los mismos que luego financiaron la subida al poder de Hitler. Entonces, claro, siempre buscan como son los que manejan todas las grandes corporaciones. Están metidas las corporaciones del comercio, las corporaciones de la comida, las corporaciones de las compras, ventas de armas. Entonces, para que todo vaya, el negocio sea redondo, para que ellos financian a los perdedores y a los vencedores, pues necesitan conflictos. Y a mí no me extrañaría de que detrás de los movimientos de China y Rusia estuvieran conjuntados precisamente para crear un conflicto con lo que sería Occidente y luego pues traernos lo que mucha gente teme y que llaman una orden mundial, para qué negarlo, ¿no? Es lo que parece, claro, yo no soy un adivino, no lo sé, pero es que parece que sigan el mismo anual, ya digo, que en el siglo XX. Claro, todo, nada de las cosas son como aparentan ser, ahí hay algo muy por detrás y te iba a preguntar ¿cómo funcionan los grandes bancos como Goldman Sachs, que son los que tienen la economía del mundo en sus manos? ¿Cómo es el funcionamiento? ¿Cómo funcionan? Tendríamos, primero, conocer mucha gente, no conoce lo que es el BIS. El BIS es el Bank of International Settlements, el banco de asuntos de pagos internacionales que está en Suiza. Este banco fue creado en los años, creo que fue 30, 40, creo que fue a finales de los 30, precisamente para trasladar los pagos de la Alemania nazi a las empresas estadounidenses a través de Londres, de la City, y que mientras la gente estaba mudiéndose en las trincheras, los de la élite estaban comprándose, pagándose y haciendo de las suyas. Entonces, este digamos que es el banco de los bancos centrales. Luego, los bancos centrales lo que hacen es producir ellos el dinero de la nada, absolutamente. Desde que Nixon quitó el patronodo en Estados Unidos y creó el petrodólar, lo que se llama que ahora es la crisis, digamos que es del petrodólar, el dólar y la mayoría de monedas del mundo no han tenido un patrón. Sencillamente, bueno, no se imprimen, sino que porque es solo el 5% o así, es lo que es físico, el dinero. se pone en los ordenadores, ¿no? El señor del banco central crea el dinero y entonces este dinero digamos que se lo se lo pasa con intereses a los grandes bancos, estos los Goldman Sachs, pero bueno, estos señores de los Goldman Sachs, los Barclays, HSBC, si mirarmos la historia, nos fijamos que son los mismos los mismos propietarios del Banco de la Internacional Settlements, los que manejan el Banco Central de Europa, el Banco de Inglaterra, la Reserva Federal de Estados Unidos y los otros pequeños bancos centrales del resto del mundo. Entonces, estos señores les pasan el dinero con un interés bajo, muy bajo, ahora prácticamente es cedo a los bancos grandes, estos se los prestan a los bancos medianos y a través de los bonos, lo que se llaman bonos soberanos, se lo pasan a los gobiernos. Puesto, entonces, esto quiere decir que los gobiernos no tienen potestad de crear su propia moneda. Históricamente, estamos descubriendo que al señor Lincoln asesinado en un complot de los financieros cuando intentó imprimir su propio dinero, lo que llamaban greenbacks, y parece ser que al señor Kennedy también hubo un complot para cargárselo porque hizo un edicto, una orden de crear dólares sin deuda, cosa que eso no estaba en la idea de los grandes banqueros. Y parece ser que estos dos últimos siglos, sobre todo siglo XX y lo que estamos entrando, toda la geopolítica del mundo ha estado basada en estas personas y en este tipo de actos, ¿no? Que, claro, entonces, si luego los bancos le prestan el dinero a los, como he dicho antes, a los gobiernos, nosotros, las personas que vamos a votar, lo hacemos como si fuera un teatro, porque realmente no hay ningún poder. Nuestros políticos son quítedes de los señales que nos prestan el dinero y no hay ni una política que pueda ser, digamos, soberana para ningún país actualmente en el mundo. Incluso Rusia, ¿no?, que parece tan independiente o China, todos están interrelacionados también con lo mismo. También está el Banco Central de Rusia, ahora mismo China ha estado a punto de petar la semana pasada una gran deuda que le han arreglado en el último momento, como siempre, salvando, ¿no?, a los inversores. Es decir, que China está jugando exactamente a lo mismo. y no hay, dicen que a Irán, pero que el Banco Central, dicen que el ataque a Irán, el intento de ataque a Irán es porque el Banco Central iraní es independiente, pero yo lo dudo mucho, la verdad. Claro. Pues estamos viviendo en un sistema totalmente de esclavitud de la deuda con un dinero que no vale nada porque es imprimir de la nada sin ningún respaldo como dices tú. Es tremendo. José Manuel, ¿cuándo comenzó toda esta conspiración? ¿Fue a raíz de 1913, creo que es, cuando comenzó la Reserva Federal? Bueno, la Reserva Federal, aunque ya tiene 100 años, que cumplió 100 años el pasado 22 de diciembre, que fue cuando se renovó seguramente automáticamente, volvieron en secreto la ley esta, la Reserva Federal de Estados Unidos, pero podríamos decir que todo, todo empezó allá por el siglo XVII, cuando se inventaron el Banco de Inglaterra y los ingleses comenzaron a financiar lo que luego fue su imperio, el imperio británico, a través de dinero creado de la nada. Luego, bueno, pasaron al Patronodo y otras cosas, pero básicamente el principio de todo sería así. Luego, en el siglo XIX, pues, supongo que muchos conocemos la extensión de los Rothschild, cómo se quedaron ellos la familia, el clan, ¿no? Cómo se quedaron con el Banco de Inglaterra, en, bueno, la historia tan famosa de la derrota de Napoleón, como, bueno, no sé si la gente que está escuchando lo sabe, sino, bueno, teclear Rothschild Napoleón en Google o en cualquier buscador se encuentra, pero el caso es que se quedaron con toda la city de Londres y luego fueron a derrocar a Estados Unidos, eran los que estaban detrás la banca británica o europea, digamos, los grandes banques europeos, eran los que estaban detrás de la imposición de los bancos centrales en Estados Unidos que creo que hubieron tres y que fueron cayendo porque siempre llegaban a lo mismo, petaban por burbujas y la gente se empobrecía y entonces durante el siglo XIX que fue la época del mercantilismo y la época, bueno, el capitalismo mercantilista y la época en que Estados Unidos subió económicamente no lograron imponer un banco central. Pero fue a partir de la muerte de Lincoln, de la que ya he hablado antes y ya los últimos 25 años del siglo XIX que comenzaron los bancos centrales europeos a tomar posesiones en Estados Unidos, por ejemplo, el JP Morgan en persona, el banco se llama así, JP Morgan se sabe que era un enviado de la banca Rothschild y por otro lado era otra empresa que se llama Kuhn Loepan Company y unos se dedicaban a prestar a industriales y otros se dedicaban a prestar a otro tipo de industriales que eran de origen judío. Parece ser que en aquella época pues según tu religión ibas a pedir préstamos a uno o a otro, pero ibas siempre a los mismos señores de los bancos centrales. A partir de ahí crearon la crisis, el pánico de 1907 y hicieron esta conspiración en Jekyll Island, en la isla de Jekyll donde se reunieron y decidieron que iban a hacer un banco central definitivo pero que no lo iban a llamar banco central, lo llamarían reserva federal de Estados Unidos aunque no era una reserva, no era federal y bueno, no era de Estados Unidos, era de estos señores, no es una entidad privada y sí, a partir ya de ahí no tuvieron oposición y comenzó todo lo que ha sido el siglo XX creado en los pánicos financieros, el más fuerte fue el del año 29, las guerras mundiales y todo este tipo también está alrededor de los movimientos de estos señores, después de la segunda guerra mundial y el acuerdo de Bretton Woods conspiraron entre comillas, porque parece ser que fueron en reuniones de los Bilderberg que crearon la Unión Europea o lo que era entonces la Unión Europea la CE, la bueno, sí, el Acuerdo Económico Europeo y hasta llegar al momento en que nos han implantado nosotros el BC, pero parece que no han acabado porque ahora están haciendo estos acuerdos secretos del acuerdo transpacífico de comercio y el transatlántico y parece ser que eso va a estar incluso encima de Estados Unidos, encima de Asia y encima de Europa, creando todo un sistema económico de poder global en lo cual nosotros sencillamente somos hormigas y no vamos a poder decir nada porque nos vamos a perder y ellos están creando su propio sistema de tribunales, su propio sistema van a cambiar las leyes de sanidad de todos los países involucrados de la Unión Europea y del otro lado de Asia de Estados Unidos de América y ese parece ser el control definitivo en el que vamos o sea todavía aunque conocemos la historia hasta ahora estamos todavía en proceso porque nos quieren llevar más allá Tremendo yo en que esto veo que cada vez es un callejón sin salida para la humanidad no sé cómo vamos a poder librarnos de esto José Manuel háblame del oro el oro puede ser que volvamos otra vez a un patrón oro puede ser que esa sea la manera de salvarnos ¿qué piensas? si fue por estos señores no porque por ejemplo ya sabemos lo que le hicieron a Gaddafi cuando intentó hacer una moneda basada en el oro para hacer las transacciones económicas del petróleo en África se lo cargado en los servicios secretos franceses sabemos que se cargado a Gaddafi fueron ellos y se supone que ellos parece ser que la Reserva Federal no tiene oro por eso los alemanes están buscándolo Venezuela ha tenido suerte y lo ha recuperado la City de Londres es que con el oro es muy curioso porque lo han alquilado y realquilado varias veces y lo utilizan como derivado para obtener nuevos préstamos el año pasado en el Parlamento de Austria el ministro de Finanzas decía que su oro supuestamente que estaba en Londres no estaba en Londres porque en realidad lo habían realquilado y que estaban muy contentos porque habían tenido tantos beneficios por otra parte en China la India puesto que allí no está tan implantado el sistema de dinero fiduciario la gente normal está llevándose todo el lodo occidental mientras aquí la gente se está desprendiendo del lodo en la India en China en Asia están recopilándolo todo entonces en el momento que pete yo ya considero que hace un par de años ya ha quebrado todo el sistema lo que pasa que esto va por ondas y nos va llegando pues cuando nos da pero en el momento de que entre comillas oficialmente pete todo que ya estamos viendo Argentina estamos viendo Turquía y otros sitios el único dinero que ha servido para siempre desde que el hombre se inventó el dinero no son los metales preciosos odo plata físicamente ¿no? entonces los que posean este odo que por cierto China parece ser que tiene mucho más del que dice porque todo el que está produciendo interiormente no lo saca y nadie lo ha visto pues los que tengan este odo digamos serán los que empezarán a cortar el bacalao y eso es lo que se están posicionando también pese a que por fuera estos señores de los bancos centrales están diciendo que el odo no tiene ningún valor estas cosas si fuera así todos los movimientos que están haciendo los países no lo habían y lo están haciendo así que por ahí hay algo y parece que nos van a nos van a meter una muy buena y la mayoría de personas vamos a estar que en ese momento no sabemos de dónde nos vino tremendo si el oro se está yendo totalmente hacia Asia ellos tienen las mayores reservas como dices tú y lo que no sabemos también tú crees José Manuel que el yuan chino va a poder estar respaldado en un futuro sobre el oro o el yuan chino va a desplazar al dólar para terminar si los chinos claro si los chinos están recopilando todo este odo y ellos mismos en cualquier momento pueden hacer caer el petrodólar que más que el dólar de Estados Unidos es la moneda la moneda mundial podría caber la posibilidad pero fijémonos que eso no significará que los mismos señores caigan sencillamente volverán otra vez a cambiar de camisa porque recordemos que hasta hasta Nixon eran los mismos señores que fijaban el lodo el precio de lodo en Londres cada día a la mañana se levantan es que esto es así es que estos señores entraban los encargados en la oficina del presidente del banco de Inglaterra del gobernador del banco de Inglaterra y cada día fijaban el lodo como les salía de los catapines entonces sencillamente no va que cambie otra vez del dinero fiduciario porque todas las monedas fiduciarias siempre han petado que cambien al lodo yo no creo que ese sea un punto en que nos vaya a cambiar de amos o que los amos vayan a caer sencillamente van a seguir los mismos o se van a cambiar la chaqueta o nos van a vender la moto de otra forma yo creo que para que todos nosotros podamos salir de este sistema de esclavitud no tenemos que mirar hacia afuera tenemos que mirar hacia nosotros mismos no de una forma individualista sino individual yo siempre hago un poco no es lo mismo el individualismo que la individualidad y siempre está que si hay uno que ordena la única forma de que deje de ordenar es que los ordenadores les desobedezcamos esa es la conclusión a la que he llegado yo porque ya digo de hacerlo desde abajo directamente y pasar de esta gente lo que podamos al fin y al cabo se supone que somos más los secretos del dinero recomiendo a la gente que compren el libro por Amazon que es muy baratito está muy accesible para todos nosotros muchísimas gracias José Manuel Watch espero que te podamos volver a tener en este programa de Entre Todos de Ciencia y Espíritu Televisión pues Piri muchas gracias para mí sería feliz volver otra vez a conversar contigo en el programa de Entre Todos en Ciencia y Espíritu Televisión y aquí bueno pues estoy para lo que queráis pues muchísimas gracias gracias José Manuel gracias a todos gracias al equipo técnico y nos vemos en la próxima entrega de este programa Entre Todos adiós